Música 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 y 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 Una morona monjiro mojina yomoturua bobas Eki yuruki aira nya, munachande tomo haga Eki yuruki aira nya, munachande tomo haga Ata liko lara yumba, munachande tomo haga Ata liko lara yumba Nikonareki gueta, kakinkai wokomurama Enjilareki komurama, bakangarola ube Enjilareki komurama, bakangarola ube Umoginu yotale waja, mbaba na hosoro ire Aki wawiru mwaka, alarenyo bata alaisiko Umoginu yotale waja, unako mena na konanga Aki wawiru mwaka, alarenyo bata alaisiko Musa chukuru siseino, uchiche komorena Aji waja komotesa, wovofudi wava mteja Mugaku guru siseino, uvulilo musa chotirete Iwaje kwa wajagetoni, musa chota mwago mkimisi Bagakaigo tu kumete, kai wose to aji Aki ni tu imoketo barame Ima waj noti bogo chare Abaiguliga tu kuruwana Aba nabaiso kabekano Tika kukwatele nanayoko, abaiso to rabame Tika kukwatele nanayoko, abaiso to rabame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!